Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba Al esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas Que hizo por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo es mentira y en lindas mentiras Era su flore como el fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer? Que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volver dijeras Tu olvido lo logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eres mujer Quema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba Al esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas Quiso por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo es mentira y en lindas mentiras Era su cuerpo como el fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer? Que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volver dijeras Tu olvido lo logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Mientes, mientes, mientes Pisa latino Te cabe El toque Y esa cumbia la baila en el sur de Córdoba Recuerdo cuando decías que yo era solo para ti Que sin mi amor no vivías, que sin mi no eras feliz Y olvidarte de aquellas promesas que un día me hiciste amor Y solo me queda este triste corazón Sé que un día tú regresarás, de mi lado tú volverás Pero tarde para ti será, porque ya mi amor no estará Sé que un día tú regresarás, de mi lado tú volverás Pero tarde para ti será, porque ya mi amor no estará ¿Y qué importa? ¡Ah! Recuerdo cuando decías que yo era solo para ti Que sin mi amor no vivías, que sin mi no eras feliz Y olvidarte de aquellas promesas que un día me hiciste amor Aún solo me queda este triste corazón Sé que un día tú regresarás, de mi lado tú volverás Pero tarde para ti será, pero tarde para ti será, porque ya mi amor no estará Sé que un día tú regresarás, de mi lado tú regresarás Sé que un día tú regresarás, de mi lado tú volverás Si vos creías que no había nada más que hacer Escucha esto Tengo celos de ti, no confío en tu amor porque tú eres una coqueta Tengo celos de ti, no confío en tu amor porque tú eres una coqueta Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al amanecer Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al anochecer Y este es el ritmo que cautiva el toque Música Tengo celos de ti, no confío en tu amor porque tú eres una coqueta Tengo celos de ti, no confío en tu amor porque tú eres una coqueta Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al amanecer Los celos me matan, no sé qué hacer, quisiera olvidarte al anochecer Olvida mis besos ingratas, quiero recordar a tu amor Difícil olvidar a tus engaños, ya no quiero, ya no quiero más tu amor Olvida mis besos ingratas, quiero recordar a tu amor Difícil olvidar a tus engaños, ya no quiero, ya no quiero más tu amor Hoy, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Y para que te quede claro, esto es El Toque Una vez que llegó con la primavera, descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad, pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor, que muy lejos dejó Hoy, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Música Música Y ahora, cuídate Música Porque te toca El Toque Música La vez que llegó con la primavera, descansó su volar en la puerta de mi corazón Música Me enseñó a querer de verdad, descansó su volar en la puerta de mi corazón Música 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 Y así suavecito suena el toque Hoy te vi pasar, me enamoré Y mi corazón ya no pudo más y estalló de amor Hoy te vi pasar, tan coqueta al caminar Y mi corazón tan lleno de amor fue tu voz Eres tan bella como el mar, todo tu cuerpo es como un volcán Te daría la luna, te daría el sol, pero solo puedo entregarte mi corazón Eres tan bella como el mar, todo tu cuerpo es como un volcán Te daría la luna, te daría el sol, pero solo puedo entregarte mi corazón Y así suavecito suena el sol, pero solo puedo entregarte mi corazón Hoy he soñado que tú eras mía, que aún me amabas Desesperado, busqué en un lecho, pero no estabas En mi mente siempre es presente, dentro de mi alma pierdo la calma Sigo pensando en que vayamos para alejarnos La distancia a ti me acerca y aún más te amo Sin tus besos soy como un preso que por tu ausencia tiene sentencia Mi cadena perpetua de amor en mi corazón se desangra Si no vuelves pronto mi amor, sin libertad me quedaré Cadena perpetua de amor en mi corazón se desangra Si no vuelves pronto mi amor, juro por Dios que moriré ¿Qué será peor amor, si la cáncer es el lento o la del corazón? Sigo pensando en que vayamos para alejarnos La distancia a ti me acerca y aún más te amo Y sin tus besos soy como un preso que por tu ausencia tiene sentencia Cadena perpetua de amor en mi corazón se desangra Si no vuelves pronto mi amor, juro por Dios que moriré Salsa, 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 salsa La distancia a ti me acerca y aún más te amo Trabajo mal El nombre de menos board No te pierdas El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de mí Música Música Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Música Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de mí Música Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí Música Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí Música Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de mí Música Vete Música Y no te confundas, esto es Escoge Música 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 No, no te confundiste, esto es El Toque Música Música Hey, te invito a salir, no vayas a quedarte a dormir Ven, te invito a bailar la noche entera Vamos, volcando las manos, teniendo la carrera Música Hoy el toque sonará, hasta que amanezca y vamos a bailar Vamos a bailar, este ritmo alegre y sabroso, volcando las manitos Moviendo la cintura Moviendo la cintura con paz, volcando las manitos Bailando toda la noche sin parar Bailando toda la noche sin parar Música Música Salsa, 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 salsa Música Música Y ahora te toca a vos, John ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me hiciste sufrir? Si yo era tan feliz, yo nunca quise así Eras la mujer que había elegido para mí Eras tú mi sol, tu manera de vivir Eras ese amor, no se puede describir Eras la mujer que había elegido Borracho voy buscando amor en mis noches de soledad Borracho por tu culpa, por tu culpa nada más Buscando la mujer que calmará mi dolor Buscando en el olvido borrar tu traición Con amor Y esto es para Perruzzi, Oscar, Dani El pobre ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me hiciste sufrir? Si yo era tan feliz, yo nunca quise así Eras la mujer que había elegido para mí Eras tú mi sol, tu manera de vivir Eras ese amor que no se puede describir Eras la mujer que amé Borracho voy buscando amor en mis noches de soledad Borracho por tu culpa, por tu culpa nada más Buscando a la mujer que calmará mi dolor Buscando en el olvido borrar tu traición Con amor Con amor Con amor Con amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera eras tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Siente el consuelo de tener Que me acompañe en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque, Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Serrana mía Serrana mía Que toque Tony Salatino Música 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 Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Música 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 mi dolor, sentí el consuelo de tener, quien me acompaña en mi sufrir, ya no estás, ya te fuiste, porque señor, te llevaste, aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida, aquel de mi vida, cerrada mía. Música 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 Y los que se han enamorado verdaderamente sabrán lo que significa esta canción El toque Hoy me encuentro recordando tus caricias en mi piel La dulzura de tus labios, la ternura que se fue Quisiera hoy tenerte a mi lado una vez más Para decirte que sin ti ya no podré volver a amar No Vuelve a mi lado una vez que te extraño Que la soledad se ha cerrado a mi Vuelve a mi lado una vez que te amo Que sin ti mi amor no podré vivir Regresa a mi Música La soledad me está matando y mi amor que sucedió Cada instante de nuestras vidas entregaba todo mi amor Y después no comprendo si te he dado todo mi ser Hoy me queda herida el alma y tus huellas en mi piel Vuelve a mi lado una vez que te extraño Que la soledad una vez que te extraño Que la soledad se ha cerrado a mi Vuelve a mi lado una vez que te amo Que sin ti mi amor no podré vivir Regresa a mi Regresa a mi Regresa a mi 어� Regresa a mi Subtitulado por Jnkoil Y como ya te dije antes, para que te quede claro, ¡el toque! Si supieras cuánto, cuánto he llorado, desde esa noche que me dijiste adiós Si supieras que he abrazado a la muada, cuántas noches no he podido ni dormir Amor, 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 vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí, no me hagas más llorar Si supieras cuánto, cuánto he llorado, desde esa noche que me dijiste adiós Si supieras que he abrazado a la muada, cuántas noches no he podido ni dormir Amor, 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 vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí, no me hagas más llorar ¡Gracias!